Hola, ¿qué tal amigos que visitan el canal de OZ Producciones en cualquier parte del mundo? Muchas gracias por siempre estar pendiente de nuestras entrevistas. En esta oportunidad estamos con un cantante colombiano nacido en Cartagena, en el departamento de Bolívar, en esta hermosa patria. Gerau, ¿qué tal? Un saludo bien especial para usted y bienvenido a los especiales de OZ Producciones y www.blueradio.com. Otoniel, muchísimas gracias, feliz de estar aquí en Blue, feliz de estar con todos los oyentes, con todas las personas que nos ven en las cámaras, con todos los cibernautas. Es verdad que es muy especial, me siento siempre que vengo como en casa y bueno, a contarles historias, mi música, en lo que ando y a traerles música, canciones nuevas. Bueno, Gerau, ¿cómo arranca su mundo artístico, su vida musical? Yo vengo de una avena artística muy grande, mi abuela tocaba el tiple, componía canciones, mi tía Miriam de Lourdes, mi primera hermana Carolina Sabino, Lina Luna, cantantes también, crezco en ese ambiente, mi papá, empresario de conciertos, llevo muchos conciertos a Cartagena y siempre mi pasión fue la música, desde niño canté, desde los cinco años ya era solista del coro del Colegio Británico, donde estudié en Cartagena, mi colegio. A los 12 años comienzo a escribir canciones, participaba en festivales de la canción, fui ganador como cantante y como compositor, eso me motivó mucho, participé en los festivales de la universidad, mi universidad tecnológica de Bolívar y ahí también fui ganador y eso como que me dieron ganas de echar para la antes, de tomar la profesión de la música que la tenía alterna como un proyecto de vida, pues yo estudié administración de empresa, pero la música siempre estuvo ahí hasta que tomé la decisión de dedicarme mil por ciento. Bueno, y sus compañeros en aquel entonces de colegio, ¿alguno siguió la carrera musical o lo dejaron solo en esta vida tan bonita de vida musical? Fíjate que algunos creían más que yo iba a ser futbolista que cantante, siempre me veían jugando a fútbol. Yo era muy tímido, yo escribía a los 12 años mis canciones, como que me daba pena mostrárselas a mis amigos porque se iban a dar cuenta de quién me gustaba en el salón, cuál era la niña que me mataba y todo eso, pues no quería que la gente supiera. Entonces fue un proceso, yo hoy en día, pues cuando me veo, cuando me vieron en los primeros conciertos, quedaban aterrados, decía, oye, pero es chévere, porque sí, muchos lo pintaban como me veían solista del coro. Obviamente cuando cumplí cierta edad y a uno hombre le cambia la voz, ahí pues me salí de la música en ese momento temporal y me dediqué más al deporte. Pero sí, siempre tuvieron como que ese recuerdo y cuando me vieron como Gerard, bueno, y entonces, y el nombre Gerard y todo, pues entonces le tuve que explicar muchas cosas, pero momentos muy bonitos con la música, conciertos muy bonitos de niños y todo este proceso ha sido espectacular. ¿Y en el deporte en qué se dedicó y si obtuvo éxitos? Fútbol, fútbol, sí, fui en fútbol, tuve la oportunidad, se seleccionó Bolívar, fui goleador de la liga de Bolívar, que fue para mí un sueño, algo muy chévere en mi infancia y mi adolescencia y es el deporte que a mí más me gusta. Para mí el fútbol y la música son lo mismo, lo vivo, es mi pasión. Aparte de que me gustan otros deportes, me encanta el tenis, yo el primer deporte que jugué fue el béisbol, era muy malo, pero me gustaba mucho, me gusta mucho el béisbol, hincha los cachorros de Chicago y de todos los colombianos que están ahí jugando también siempre. Entonces, mi vida siempre ha sido el deporte y la música y eso es lo que más comparto con mi familia. De hecho, mi familia es muy futbolera, mis hermanos y mi papá, mi hermanita, compartimos mucho esto. Son los momentos familiares más bonitos. Claro que sí. ¿Y es amigo grande del deporte colombiano? No, imagínate, con el pibe Valderrama fuimos hasta Australia a jugar, fuimos a jugar un partido, tuvimos tres conciertos también, una gira muy bonita para el 20 de julio para celebrar y todos los colombianos que viven allá en Australia fueron momentos muy especiales con Fabián Vargas, gran amigo, que lo quiero mucho, incluso él está en un video de una canción que se llama Volver a Sonreír, cuando él estaba jugando Boca, incluso estaban en concentración que iban a jugar contra Olimpia allá en Asunción y el técnico le dio permiso para grabar el video y llegó como cinco minutos tarde y le pusieron multa y todavía me la está cobrando. Y amigos como Gerardo Bedoya, Canchila, que con él jugué en la selección y bueno, verdad que han sido momentos muy bonitos de poder combinar las dos cosas. Siempre que armo mis giras confieso que trato de por ahí ver si hay un partido a la selección para ir a algún país a apoyar, entonces, chévere. Y bueno, ¿tuvo oportunidad de estar en el Mundial Brasil 2014 apoyando a la selección allá en las tribunas o tocó como muchos de nosotros por TV? Fue el sueño de mi vida y siempre lo había querido y bueno, teniendo un Mundial tan cerca, lo luché. Incluso una anécdota, fui como periodista del canal Cartagena, haciendo notas, obviamente que no tuvieran que ver con deporte, sino con otras cosas de la vida. En Brasil, en las ciudades donde estuve, que fue Río Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Sao Pablo, me gocé ese Mundial, cumplí sueño de mi vida de ir con mi hermano, de disfrutarlo y además de entrar a un estadio. Yo puse en Twitter, en Instagram fotos con 31 nacionalidades de las 32. Ese era como el jueguito mío, esa vez de compartir con todas las personas de todos los equipos, de todas las selecciones que fueron al Mundial. Obviamente con equipos que no habían clasificado también. Eso era una fiesta de verdad que no se puede describir. Son los momentos más bonitos de mi vida. Lo puedo describir como el viaje de mi vida. Y hice eso, fútbol, música, conocer, disfrutar de ciudades tan bonitas y hacer amigos. Y excelente, además porque usted es una persona muy joven, nacido de inicios de los años 80 con una carrera musical bastante bonita. Y bueno, en el deporte pues se ha especializado también en diferentes disciplinas. Ese primer trabajo musical que usted sacó, ¿con qué canción? No te preocupes que estás conmigo. ¿O fue otra la que realmente se fue por el camino que usted de pronto no quería que se fuera tanto, sino la que usted soñaba? ¿Sabes qué siempre pasa? A veces los artistas tenemos canciones preferidas y yo logré lanzar mi canción preferida hasta el quinto álbum. Imagínate. Ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. Siempre me he caracterizado por escuchar a la gente, escuchar a mi familia, a mis amigos. A veces también hago ejercicios con niños, con gente del común, gente de la calle para que escuchen las canciones y saber cuáles son las que le llegan. Yo no puedo decir, no, este trabajo es mío solo. Nunca he sido solo. Entonces, siempre se me ha caracterizado. Yo termino las maquetas, las guías, con una guitarra solamente o le voy metiendo otros instrumentos con mis músicos. Grabo unas 40, 50 canciones. Esas las escuchamos todos, dos meses en Cartagena, en diferentes ambientes. Y ahí, poquito a poco, yo me voy dando cuenta cuáles son las que hacen click. Sobre todo le creo mucho a los niños. La niñez es impresionante cuando ellos se les despierta algo, que lo captan enseguida y bien rápido, porque tú a los 10 segundos te puedes dar cuenta del impacto que genera una canción. Hay canciones que de pronto, bueno, le compusiste a tu novia en ese momento, estás enamorado. No, yo quiero sacar esta canción porque es la canción de mi novia. Pero resulta que los otros dicen, no, esa canción, no, la alzate es la que nos pone a parrandear, la que nos pone felices, la que nos pone... Entonces, cada quien tiene su manera de percibir la música, eso es lo que he aprendido. Pero siempre va a haber una canción que le hace un click a los demás, a todos. Excelente. Como tituló precisamente ese gran primer éxito de Gerao y un pedazo, un fragmento de la canción para nuestros amables oyentes de Burradio.com. No te preocupes que estás conmigo, mi amor, muñequita de mis sueños, ven a mí y quédate aquí mismito, pon tu alma a digerir bellos momentos, cosas más bonitas, búscale sentido, tú lo necesitas. Ajá y no te preocupes, Blue, que estás conmigo. Estás conmigo. Fue la primera canción y ahí nació ese primer álbum que, bueno, gracias a Dios fueron unos cuatro o cinco temas que se escucharon, que la gente recibió, que fueron éxitos y arranqué mi carrera con P de Derecho. Eso es cierto. ¿Ya cuantos trabajos musicales y los títulos de los trabajos, Gerao? Estás conmigo fue el primer álbum. Fácil de amar, el segundo. La noticia de hoy, el tercero. El cuarto, La conquista, que es una recopilación de las canciones que han sido éxito en algunos países de Latinoamérica y unas nuevas. Y el quinto álbum, The Fiesta y Enamorado. Ahora viene el sexto, que se llama Que Viva el Amor. Y si Dios quiere, ya lo tendremos en un mes. Qué bueno. Esos países que ha visitado y dónde se ha sorprendido porque lo hayan recepcionado con mucho cariño, con mucho amor. Otoniel, para mí, bueno, después de Colombia, obviamente el primer país que me abrió las puertas fue Ecuador. Y le pasa a muchos artistas colombianos. Siempre estamos agradecidos con este país tan lindo, con nuestros hermanitos. Me sorprendí también mucho con esa relación que tengo con Perú desde la primera vez que fui. Eso fue amor a primera vista. Y de verdad que soy muy agradecido. He hecho muchos conciertos. Me he recorrido ese país bastante, en muchas ciudades. De hecho, tengo gira ahorita del 16 al 26 de junio. Vamos a estar allá en Perú. Me pierdo la mitad de la Copa América. O sea, no voy a estar acá en Colombia. Digo, me la pierdo porque allá me la voy a ver con mis amigos de Perú. Pero feliz porque voy de gira, voy a hacer conciertos, lo que más me gusta. Cada país tiene su encanto. Cada país que cantamos, los primeros que compran un tiquete para ir a verte son los colombianos. Esas colonias colombianas que están en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Panamá, en Miami, en Washington DC, en Australia, Curacao, Aruba, Venezuela. Todos esos sitios donde hemos cantado. Siempre los colombianos son los primeros y ellos son los que jalan a los nativos, a los locales. Y se arma la fiesta. Y de verdad que en cada país uno se lleva una sorpresa. Pero sin duda, después de Colombia, yo creo que Perú es donde tengo más seguidores, lo demuestra las redes sociales. Muy bien. Su banda, ¿de cuántos artistas está conformado? Y cítelos, por favor, porque siempre es muy bueno nombrar a quienes respaldan a un gran artista en escena. He trabajado con muchos amigos. Y fíjate que en Cartagena comencé y sigo con muchos. Eduardo Habum, Leo Arias, Paul Rodríguez, Gustavo Beltrán, los hermanos Garcés. Estoy mencionando personajes que son muy conocidos en el medio de la música. De hecho, algunos han tocado con Fonseca, algunos han tocado con Andrés Cepeda, con La Provincia. A veces nos rotamos, a veces nos rotamos los músicos. Y bueno, a veces tenemos la oportunidad de viajar toda la banda, a veces viajamos menos. Depende del tipo de concierto que sea, depende la capacidad, la gente que esperen. Depende también de los costos, porque hay sitios donde es muy costoso viajar y nos toca viajar menos personas. Y musicalmente hacemos una producción para que la gente escuche un show tal cual como lo escuchan en vivo con una banda completa. Entonces, son diferentes escenarios que se nos presentan para entrar en tarimas. Pero no, yo feliz porque ellos son los que han hecho el sonido mío también. Han participado en las producciones con muchos arreglos y me conocen. Me han ido conociendo con el tiempo. Saben lo que me gusta y lo que también ha funcionado para la gente. La gente pide lo que la gente quiere. De Gerau. Eso es cierto. ¿Usted pertenece a alguna organización de ayuda internacional para niños, para personas que están un poco olvidadas en el mundo por parte de nosotros? Porque nos olvidamos de la gente que necesita ayuda, ¿no, Gerau? Siempre un compromiso, un sentimiento. Si uno puede dar o hacer un granito de arena para ayudar a los demás. Creo que esa es la función de nosotros los seres humanos. Siempre tenemos que sacar el tiempo para eso. Los niños de cáncer, obviamente yo estoy muy involucrado con ellos. Mi mamá murió de cáncer. Entonces, desde que mi mamá se enfermó, nosotros conocimos esa enfermedad, pues me llegó al alma, al corazón y ver toda la lucha que no solamente viven las personas que sufren la enfermedad, sino la familia. Y es de verdad un momento muy duro y que uno si puede ayudar a que tengan una calidad de vida con un granito de arena o algo, con momentos lindos, con alegría, pues es algo. En este momento soy embajador de aldeas infantiles, la organización más grande del mundo de la familia, más grande del mundo de la niñez. Son niños que viven en una aldea que está compuesta por unas 10 casas. Tienen una mamá que tiene 8 o 9 hijos en esa casa. Les da todo el amor, todo el cariño, toda la educación, el compromiso. Toda esta salud depende de las ayudas que dan las diferentes empresas, las diferentes personas de buen corazón. Son niños huérfanos, algunos maltratados, otros víctimas de la violencia, víctimas de conflicto armado. Hay de todo. De verdad que en Colombia muchos tienen el privilegio de estar en las aldeas, estos niños, porque los otros están fuera, están en la calle o están abandonados o son huérfanos buscando una oportunidad como esta. Y bueno, ya llevo unos 3, 4 años. Yo empecé en Ecuador, con las aldeas de Ecuador. Soy embajador en Ecuador, Colombia, Perú y Honduras. Y de verdad que ha sido muy bonito estar con la niñez. Eso es nuestro futuro y poner todo mi empeño por hacer algo para ayudarlos, para que la gente sea consciente de que estas obras son bonitas, de que son reales, de que son positivas. Y entregado totalmente. Ojalá hubiese más aldeas. En Cartagena hay una en Pasacaballo. Aquí en Bogotá hay Jota Vargas. Ahí en, bueno, en el Tolima tenemos aldeas de Santander. Tenemos Antioquia también, diferentes departamentos. Hay nueve regiones. Entonces, ojalá fueran más. ¿Qué otros artistas pertenecen precisamente a esta organización de aldeas? En este momento hay 35 artistas entre actores y, bueno, un amigo como Sebastián Yepes también está involucrado con la causa. En Ecuador está mi compadre Juan Fernando Velasco, que siempre está activo. Viajé hace dos años a un evento en el estadio de fútbol de Quito, en el estadio Casablanca de la Liga de Quito. De hecho, ahí jugamos con Álex Aguinaga. Ahí nos volvimos amigos también. Con Hurtado, con el arquero Ceballos, con todo ese combo ecuatoriano. Y de Colombia fuimos Maí, Acabas y yo. Entonces, chévere. Yo creo que siempre que uno pueda, siempre hay que sacar tiempo. Siempre hay que sacar tiempo para estas obras bonitas. Hace poquito estuvimos en Soacha. Hicimos un día espectacular. Desayunamos, hicimos unas dinámicas. Y no solamente los niños. Yo hago reconocimiento también de las madres y de la gente voluntaria. Aquí en Bogotá hay mucha gente que quiere ayudar. Y aquí vivo en Bogotá porque hay gente de todas partes de Colombia. Aquí hay santandereanos, hay llaneros, hay opitas. Y eso es bonito. O sea, que cada quien en sus actividades saquen un pedazo del día o del fin de semana para ayudar. Y sobre todo las mamás o esas personas, o esas mamás, esas señoras que nunca pudieron tener hijos, que lo hacen ahí también. Entonces, yo estoy enamorado de esta obra y siempre seré embajador de aldeas infantiles hasta que ellos me den esta oportunidad tan bonita de compartir con ellos. Con UNICEF también en un tiempo estuve como amigo. Entonces, todas estas cosas son chéveres. De verdad que la música te lleva a eso, a dar un lindo mensaje. Las canciones nos las regala Dios para compartir con los demás. Y yo como intérprete, así como mis músicos y los productores, pues queremos dar este mensaje. En este caso, Gerardo le canta el amor. Mi disco se llama Que Viva el Amor. Entonces, todo esto tiene mucha razón de lo que yo siento. Perfecto. Perfecto. ¿Cuál es la canción que está lanzando por estos días o la que ya está pegada para que la gente tenga el recuerdo y la busque en YouTube y vea sus videos, sus canciones? Claro. Mi nueva canción, mi reciente canción, que ya tiene video en YouTube, es una canción que la escribí como un reggae el año pasado. Se llama Mi Loquita de Remate. Mi Loquita de Remate es compuesta a esas mujeres que siempre están con una buena energía, que quieren sacarte una sonrisa. Y nosotros, pues, queremos tener detalles con ellas para poder enamorarlas, invitarlas a diferentes planes sin complique. O sea, que sean todoterrenos. Vamos para cine, vamos a caminar, vamos para el campo, vamos a caminar por la playa, vamos a hacer un camping. Todo eso. O vamos a quedarnos en un andén hablando o vamos a quedarnos simplemente callados, abrazados. Entonces, todos esos enriquecen una relación y esa buena energía que transmiten, pues, para uno es chévere porque yo pienso que uno debe encontrar una partner, una partner de vida. Entonces, Mi Loquita de Remate es la canción bandera de mis diez años de carrera y la grabé con Elomi, que es un artista urbano samario. Y es con la idea de poner a bailar a la gente y un empobrito muy pegajoso y es un mensaje muy bonito. Muy bien, Gerao. No sé si lo habrán dicho o quizás yo sea el primero, pero se lo voy a hacer saber. Jesús es una persona muy alegre. Trae ese espíritu muy alegre siempre por donde quiera que vaya. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en otras estaciones radiales y su alegría siempre es con todo el mundo, saludando desde el portero a las chicas del tinto, a los periodistas, a los locutores, a todo el mundo. ¿Sí le han dicho algo sobre eso? Sobre que usted es uno de los hombres más alegres de Colombia en la música. Muchas gracias. Yo creo que cuando uno ama lo que hace, y en este caso amo compartir con la gente, amo mi profesión, amo la música. Soy muy agradecido con todas las personas que me reciben aquí en Blue, que me abren las puertas, que me permiten un espacio para yo poder mostrar mi música. Estas canciones, la gente, la canción dura tres, cuatro minutos y la gente no se imagina todo lo que hay ahí detrás. Hay mucho trabajo, muchas personas. Y cuando uno le dan la oportunidad de mostrar una canción para que la gente la escuche y la comparta y de pronto le guste y la quiera dedicar y le llegue al corazón, de verdad que eso para uno no tiene precio. Eso de verdad es la felicidad más grande para un artista. Obviamente cuando uno canta, lo que espera siempre es una sonrisa, un aplauso. Yo creo que ahí uno se va a dormir feliz, se va a dormir tranquilo. Y yo, a mí el Caribe me da toda la espontaneidad, el Caribe, Cartagena e India, que es mi ciudad, que amo. Una ciudad mística, bohemia, romántica, histórica, caribeña. Creo que me ha dado todo lo que yo soy, todo lo que yo respiro y todo lo que yo voto. Todas mis canciones son así. Y así como ustedes escuchan las canciones, así es Gerau. Un pelado cartagenero alegre, mamador de gallo, que siempre está con su familia y sus amigos y que disfruta mucho esta profesión, porque esta profesión es para sentirnos orgullosos los colombianos. Porque este es el mensaje que queremos darle al mundo. Ese mensaje que tú hablas, Otoniel, que es el de alegría. Ese es el que tenemos que mandar a todos los países. Que Colombia, aquí hay gente buena, hay gente alegre y que siempre queremos echar para adelante. Gerau, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Destacando a lo Nuestro a través de www.blueradio.com. Y por aquí, bienvenido por nuestras instalaciones. Que Dios los bendiga. Feliz de estar aquí en los micrófonos de Blue Radio y sigan aquí conectados con muchas historias de muchos artistas colombianos también que sé que les van a gustar. Muchas gracias por este paso y nada, los invito a escuchar mi loquita remate y esperen los conciertos de los 10 años de carrera, que ya vamos ahorita sin celejos y montería el 27-28. Y bueno, aquí vienen, se desprenden toda la gira nacional. Es Gerau con nosotros en www.blueradio.com que se despide cantando Loquita de Remate. Y enamorarte a cada instante, verte sonriendo, mi loquita de remate, enamorarte, es todo un arte. Me gusta que me diga que me espera la paciencia, se ha vuelto mejor amiga de mi vida y noche en vela. Mi loquita de remate, Gerau aquí en la casa, Blue Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!